El tercer certamen oficial de J. Aragonesa, ciudad de Teruel, también se ha visto afectado por la crisis. Con un presupuesto de 10.000 euros aproximadamente la mitad que en ediciones anteriores, el comité organizador ha tenido que prescindir de la fase eliminatoria y de los premios en metálico para los ganadores de las distintas categorías, que sí recibirán un jamón de Teruel con denominación de origen. Eso sí, aseguran que el concurso seguirá siendo de primera calidad. Tanto los cantadores que acompañaran a las parejas de baile o la rondalla de Sergio Aso, pues van a ser de primera categoría para que el certamen siga siendo del mismo nivel y los participantes igualmente del mismo nivel. Quede decir que hemos tenido que reducir una de las fases que había eliminatorias por cuestiones de presupuesto. Teníamos tres fases, fase eliminatoria puerta cerrada con el jurado, fase semifinal y fase final en el Teatro Marín. Por lo tanto, el 17 de junio tendrá lugar la semifinal en el Palacio de Exposiciones. Por la mañana actuarán las parejas de baile y por la tarde los cantadores, todos ellos vestidos con traje regional. Las actuaciones serán abiertas al público y la entrada tendrá un coste de cinco euros. Desde las instituciones han destacado la importancia que tiene la Jota como patrimonio cultural. Es una de las competencias que la comarca tiene encomendadas. Por lo tanto, estamos justo en el camino que tenemos que seguir. El mantenimiento de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, al final es patrimonio. Y como yo todo lo llevo al tema agrario, pues hay que sembrar. Y esto es sembrar. Y luego cogemos las cosechas que nos corresponden. Pero si no sembramos, no cogemos nada. Y agradezco esa siembra a los organizadores del evento que contribuyen enormemente para que esto salga adelante, a su trabajo. Y también hacer mención a las distintas asociaciones y agrupaciones musicales que a lo largo de toda nuestra comarca, y me atrevería a decir a la provincia, pues hacen que se mantenga el canto y el baile de la Jota. También desde el Ayuntamiento han agradecido el esfuerzo del comité organizador para mantener el certamen a pesar de las dificultades económicas. Parecía en los últimos años que en materia de Jota, en Teruel y en gran parte de Aragón estaba todo inventado desde hace tiempo. Y la organización hace dos años de este certamen oficial de Jota Aragonesa ha demostrado que no, que siempre se pueden hacer cosas, incluso en épocas difíciles. Los interesados en participar pueden formalizar su inscripción hasta el próximo 31 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!